Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy John Vargas, soy fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá Hoy tenemos una entrevista muy especial con Natalia Ella es una hermosa y joven modelo de la cual vamos a realizar una entrevista ¡Vamos allá! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están Natalia? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias Ah, bueno Natalia es una joven modelo, la cual aunque tiene una corta edad, ya tiene una trayectoria muy importante ¿Hace cuánto estás modelando Natalia? Hace tres años Hace tres años, ¿y tú tienes 15 años? Sí, sí, ¿no? Ok, ¿y tú dónde empezaste a estudiar modelaje? En la Academia Mauricio Sousa de Colombia Mods ¿Y cómo te sientes allá? Bien, bien, aprendí muchas cosas que desde chiquita quise aprender Como la pasarela, las educaciones en la mesa, cómo hablar, cómo sentarme, cómo posar frente a una cámara Y pues una bonita experiencia ¿Y desde qué edad querías tú tener el sueño de ser modelo? Desde los cinco años ¡Wow! Desde los cinco años y cuando entraste a la Academia y estando en este mundo del modelaje ¿Era lo que tú esperabas o qué pensabas cuando eras pequeña? Era muchísimo más de lo que yo esperaba O sea, yo cuando chiquita yo pensé que solo me tomaban fotos y ya Pero cuando entré a la Academia era un mundo totalmente distinto Pero cada vez me quedé acoplando más y cada vez estoy aprendiendo más Ah, qué chévere Y también has tenido la oportunidad de trabajar con algunos fotógrafos, ¿cierto? Sí, sí Y has hecho algunos books ¿Cómo ha sido tu experiencia con los fotógrafos? Con los fotógrafos la experiencia ha sido buena Cada fotógrafo tiene una forma distinta de trabajar Entonces cada vez uno va aprendiendo más, como más poses Uno va conociendo más personas Entonces distintos trabajos O sea, la forma que editan las fotos Por decirlo de alguna forma es distinto Y cada vez es más chévere aprender nuevas cosas de diferentes personas Para ti como modelo, ¿qué tan importante es que el book que tienes Tenga una buena calidad de las fotografías? Porque cada empresa va a querer que la modelo tenga una buena calidad de fotos Y entonces, digamos, el fotógrafo también puede adquirir más trabajos Con la calidad de las fotografías que me puede tomar Ok, ¿alguna recomendación para las niñas que están buscando realizar su book? O sea, tomarse fotos con ellas mismas, con el celular, con la selfie No va para un book de fotografía No va porque tomarse fotos con un celular a una cámara es totalmente distinto Porque el celular... Bueno, sí, yo personalmente también me tomo fotos con el celular Y trato de que salgan así profesionales Pero es distinto ver las fotos del celular, de la cámara Porque la calidad es muy distinta La luz, todo, todo es distinto O sea, que tú a las niñas que nos están viendo que quieren ser modelos Les recomiendas que se asesoren muy bien para realizar el book, ¿cierto? Sí, señor Porque la carta de presentación de ustedes Exacto, entonces uno entrega el book y si las fotos están mal No la van a contratar Entonces la idea es que uno por cada caso en que vaya lo contraten y siga trabajando más Pero si ven que las fotos como que no son de buena calidad Como que sí, entonces no van a conseguir muchos trabajos Natalia ya ha participado a pesar de su cortada en varias campañas Dentro de las cuales hace un mes estuviste haciendo una campaña para unas galletas Las galletas festival y recreo ¿Y cómo te fue con esta experiencia? Fue una experiencia bonita Porque aprendí cómo hacen los comerciales O sea, uno pensar que digamos los comerciales duran un minuto aproximadamente Saber que en las tradiciones se puede ir un día y hasta más Uno ya valora como el trabajo de las personas Como los participantes de comercial, como los camarógrafos y todo eso Alguien muy importante que te ha ayudado muchísimo es tu mamá Ella te ha colaborado muchísimo Mi mamá corre detrás mío para todos lados Para los castings, para la sesión de fotos Así ella está enferma Así, o sea, como cinco meses tuvo una operación Y al otro día ya estaba conmigo en un casting O sea, toca valorar mucho las personas que la ayudan Porque no personas, no muchas personas te van a ayudar Como lo hace mi mamá Ya, tienes una super mamá Sí, una super mamá Chévere Algo también que te ha colaborado muchísimo Es la parte del colegio en tus estudios Que te da las autorizaciones para ir a grabar los comerciales Sí, pues desde que empecé con todo este modelaje Mi mamá fue a hablar Entonces los profesores, la coordinadora Estuvo muy de acuerdo Entonces con tal de que yo esté bien juiciosa en el colegio Ellos me dan los permisos Entonces pues estoy juiciosa en el colegio Entonces ellos me dan los permisos para los castings Y todo eso Amigos, les voy a dejar en la caja de comentarios Vamos a dejar las redes sociales de Natalia Para aquellos que la quieran contractar Ya sea como fotógrafos, como realizadores Ella es una excelente profesional Pues amigos, esta ha sido la entrevista con Natalia Espero que les haya gustado La próxima semana vamos a traer un detrás de cámaras De una sesión de fotografía En el cual participó Natalia Espero les guste No se les olvide suscribirse al canal Hasta luego ¡Gracias!